Muy buenas y bienvenidos de nuevo a la Redacción Atómica. Estamos encantados de poder contar aquí, en la OFI, en una mañana de viernes, con las víctimas civiles, Héctor y Pau. ¿Qué tal? Y en concreto, os hemos citado para hablar un poco antes de vuestro concierto, una nueva oportunidad de disfrutaros en Valencia, en la tercera edición del Poff Marítim, que es un festival de los más convencitos, por así decirlo, de la escena urbana en Valencia, pero que ya se ha finanzado bastante bien. Y además, más o menos en el mismo fin de semana, en los mismos días, podremos verte a ti, en tu otra vertiente artística, con las pasiones seranas. Así que empezamos por el tema musical. Vale, pues, nada, el día 18 va a ser un concierto especial, una porque en verdad llevamos un par de meses, ¿no?, desde Málaga, creo, sin tocar. Y, bueno, tenemos un nuevo miembro en el grupo, que ya lleva algunos meses, que es Xavi Muñoz, y es la segunda vez, la primera fue en Alicante, pero no fue, o sea, bien, la primera vez así como en... No sé si es de todo. En exclusiva que tocamos los seis. En principio íbamos a presentar nuestro nuevo EP, que se llama El auge de la extrema pereza, pero no está todavía disponible, lo estará prontamente, y nada, bueno, con mucha ilusión de tocar en el post-maritim, que es la segunda vez, repetimos. Y se sabe más o menos para cuándo podremos disfrutar, ¿de qué? Una buena pregunta. Una buena pregunta, porque hemos estado ahí con los cronogramas, mareando a ver cuándo era el mejor momento. Queríamos que fuera en primavera, pero han pasado cosas en el grupo, pues así íntimas, por decirlo de alguna manera, de nuevos miembros, bueno, un poco también plantearnos, aunque sea mínimamente una cuestión comercial, dejar de sobrevivir malamente de una manera autogestionada, entonces finalmente creo que será ya para septiembre-octubre el nuevo EP. Y sobre todo, como parece que las víctimas civiles, es que es de esos extraños casos que, en parte, parece que antes trascendió a crítica que a público, y a través de la crítica llegó al público. Puede ser que fueran las cosas antes, o simplemente puede ser que ese boca-oreja que se transmitiera primero entre una crítica, porque evidentemente vuestro disco cayó como una bomba detonante dentro de la escena policial. Sí, pero tampoco ha habido tantas, tantas críticas, ¿no? Eso te iba a decir yo. No, no, pero bueno, han sido bastante positivas. Sí, pero ha habido pocas. O sea, nosotros tenemos muy poco... O sea, una rédica así de disco y tal, yo no he dicho que... No hemos tenido ninguna crítica extensa de... Ni una entrevista, y no sé. Entonces, bueno, la única de las cosas que he leído yo, de Pete Valencia, será entonces... Hay que ponerle a Víctor... Sí, sí, esa fue un poco la que... Y bueno, y luego es cierto que mucha de la gente que empezó a conocernos es gente del mundo de la música. Exacto. Es decirlo, gente muy cercana, porque ellos llevaban tiempo tocando, yo tengo una carrera artística que no es exactamente con la música. Entonces sí que es verdad que en el mundo de la música, de los grupos e incluso probablemente de los periodistas o de la gente así cercana, también muchas veces porque son amigos, la verdad. Es decir, que es gente cercana. Para terminar, que estaréis en el post-mariting. Este año el post-mariting son dos días. Vosotros, ¿cuál de los dos días estaréis? El 18. El 18 es abril. El 18. Y el 19 es cuando podremos ver tu obra... Es el último día. Tengo cinco días. Exacto. Todo este fin de semana. Y... Ya está el 19. Y viernes y domingo de la que viene. Pues dejamos que disfrutéis con el tema en acústico. Resbalando por el tobogán hacia la fosa, mal vivo encarnuizadamente mi suerte. No quiero morir entre tanto pobre, tanto pobre anónimo, tanto pobre sin suerte. Tanto pobre tatuado, tanto pobre sin vientes, tanto pobre traicionado como yo. Tanto pobre abatido, tanto pobre durmiente, del hospital a la cárcel, de este balas va del frente. Resbalando por la celestia, la pureza del amor, y escurriéndome entre esta gente. Que ni cuando muere calla, ni entienden nada de lo que se habla. Y quieren nada más que una familia embarazada. Y quieren más sueño que un teléfono móvil. Y sienten más que desordenadamente, ni se enfadan conmigo que los odio. ¡Vamos a viajar! En esta corriente pudibunda, en esta calentudienta corriente, en este aceite frío, nos deslizamos. Cordudos, corajudos, reincidentes, que tienen nacido por el tobillo, resbalando hacia la punta por el empeine. No saben escribir, no entienden nada, la gravedad nos vende. Porque todos, porque todos, porque todos creíamos en el amor. Porque todos, porque todos, porque todos creíamos en el amor. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.